¿Os acordáis cuando de pequeños alguien decía a que no hay, era el punto de partida para hacer lo que no había que hacer? Pues bien, se ve que sigo teniendo alma de niño y es que mucho me habéis dicho a que no hay, lo que tiene que haber para hacer un vídeo sobre la Guardia Civil Pues aquí va Bienvenidos a Garafe Hermético Enciérrate con nosotros ¿Sabéis, por ejemplo, que la Guardia Civil ha llegado a cobrar plus de productividad por el número de multas que pone? Fueron los propios Guardias Civiles los que denunciaron esta práctica Este es un vídeo muy especial y me vas a permitir que, como no quiero olvidarme nada probablemente lea el guión más que de costumbre De todo esto es lo que vamos a hablar en este vídeo Pero antes de entrar en materia os voy a pedir que me permitáis hacer unas aclaraciones y una confesión Por cierto, y que os recuerde que al final hay una consulta que os va a interesar a qué velocidad se puede circular a qué velocidad máxima sin que os multen Siempre os digo que en Garafe Hermético no buscamos la polémica pero no la rehuimos Como periodista, pues doy mi opinión y explico mis argumentos y no me para pensar a quién le gusta o no le gusta y por qué les gusta o por qué no les gusta Es un juego de palabras es parecido, pero no es lo mismo He aprovechado que mi buen amigo Luis Miguel del Cerro que es mi pepito grillo particular está de vacaciones porque si le llamo y le digo que voy a hacer este vídeo me dice que no, que no lo haga que no me meta en líos Lo siento, Luis Miguel Voy a hablar de la Guardia Civil de Tráfico de España Bueno, y me referiré siempre a la Guardia Civil de Tráfico de España pero ojo, estas reflexiones son yo creo que extensivas a otros cuerpos de seguridad de tráfico españoles que ya sabéis que en Cataluña en el País Vasco hay otros cuerpos de seguridad los Mossos de Escuadra y la Arsaña y yo creo que es extensiva esta reflexión a otros cuerpos de seguridad que se cuidan del tráfico en otros países de todo el mundo y al otro lado del Atlántico y ahora os voy a hacer otra confesión quizás no sea imparcial el motivo que soy hijo de mi padre eso es evidente mi padre era un ciudadano ejemplar que pagaba sus impuestos y un magnífico conductor yo creo que nunca le impusieron una multa pero tenía mucho carácter tenía mucho carácter y era una persona muy independiente muy independiente y no le gustaba la autoridad mi padre cuando veía a la Guardia Civil pues más que protegido se sentía preocupado bueno también os digo que en la época que le tocó vivir pues la policía pues no siempre estaba del lado de los ciudadanos bueno nosotros no vamos a entrar en eso pero yo creo que ese cierto resquemor a autoridad yo creo que algo de eso he heredado conozco conozco a muchos policías unos cuantos y guardias civiles de tráfico y de los que no son de tráfico y os digo una cosa sin uniforme son muy buenos amigos buena gente hay de todo como en cualquier otra profesión lo que pasa es que es justo reconocer que los guardias civiles de tráfico y la policía y las autoridades que están al cargo del tráfico se comen unos marrones enormes más grandes seguramente que tú y que yo vamos a entrar en detalles los malos de la película imagínate la situación vas conduciendo me da igual que sea coche o moto y bueno ves a lo lejos pues una pareja de guardias civiles yo te voy a hacer una pregunta y quiero que por favor respondas con sinceridad ¿cómo te sientes y qué piensas? yo te ofrezco dos opciones opción A dices me siento tranquilo me siento tranquilo porque está ahí la guardia civil de tráfico que está para ayudarme y para atorregerme a mí y a mi familia opción B opción B estás asustado o intranquilo y de repente hay una expresión no está en el guión pero que me encanta porque es muy de piloto se dice mucho sobre todo creo que los norteamericanos cuando llegas pasa de una curva y hay una expresión que dice se te llena el culo de preguntas siempre me ha hecho mucha gracia ves a la guardia civil te preocupas y empiezas a pensar ¿habré pasado la TV? ¿la llevo en regla? ¿llevo todos los papeles? ¿he pagado el seguro? ¿a qué velocidad he pasado? seamos sinceros alguno ha elegido la opción A si ha elegido la opción A seguramente no era español y os hago otra reflexión vamos a ver es que hay que pasar el TV es que hay que tener los papeles en regla hay que tener el seguro hay que ir a la velocidad adecuada es decir que te asustas pero realmente si te paran es porque algo has hecho mal como por ejemplo no suscribirte a este canal no te vamos a multar suscribirte es facilísimo es gratis y es la forma de que nos ayudes porque te vamos a mandar notificaciones cada vez que saquemos un vídeo martes jueves domingo y si eres suscriptor no si eres suscriptor no si eres miembro 0.99 euros al mes tenemos miércoles alternos vídeos extra y directos por favor suscribíos y así nos ayudáis es gratis en mi opinión pues sí puede que sean los malos de la película pero seguramente es una injusticia a tu servicio la guardia civil y otras autoridades del tráfico que prestan servicio los que prestan servicio en la carretera los que vemos los que están ahí perdonad que sea tan sincero se comen unos marrones increíbles mira están cuando hay un super atasco cuando hay nevadas lluvias torrenciales cuando hay cortes de carretera cuando un coche se avería y lo peor cuando hay accidentes cuando hablas con ellos y no están de servicio la verdad es que ver las cosas de otra manera yo lo reconozco no voy a entrar en detalles porque además ni yo soy morboso ni este canal lo va a ser pero os digo una cosa yo he tenido oportunidad de ver un accidente grave grave con heridos en tres veces a lo largo de mi vida y te aseguro que cuesta reponerte después y además cuando conduces te viene a la cabeza viendo dos o tres imaginaos un profesional que este es el pan nuestro de cada día es muy muy duro muy muy duro y eso te hace ver la vida y te hace ver el tráfico de otra manera de una manera muy distinta a como la vemos los usuarios normales de una cosa estoy seguro salvan vidas entonces ¿por qué tienen podemos decir esta mala fama? os lo voy a explicar las causas vamos a hacerlo fácil vamos a dividir a los guardias civiles de tráfico y a otras autoridades del tráfico en dos grupos como he dicho antes los que están como dice mi padre a pie de obra en las carreteras hay magasol llueva haga frío están ahí y luego los que están en los despachos así en general os digo una cosa los que están ahí ven el tráfico y lo viven cada día esos saben mucho mucho de tráfico los jefes pues no siempre esos guardias civiles que están a pie de obra pues tienen que hacer cumplir normas y leyes en las que ellos mismos no siempre creen o tener actitudes o hacer cosas que no les parecen las adecuadas pero a la que su jefe les obliga os voy a poner un ejemplo tengo un amigo que es guardia civil de tráfico motero es buen amigo y hablando un poco yo trataba de no entrar en temas de tráfico por él pero un día no sé por qué salió a reducir el tema de los límites de velocidad y yo le comenté que para mí era un error que fueron tan bajos y que yo los subiría en las autopistas pues por ejemplo las autopistas de peaje porque yo siempre digo que para mí sería una medida de seguridad quitaría tráfico de las vías más peligrosas y lo llevaría a las vías menos peligrosas y él me confesó que pensaba exactamente lo mismo y que a él siempre que le habían preguntado decía que los límites le parecían que no eran los adecuados es un guardia civil tiene su propia opinión pero lo que tiene que hacer es hacer cumplir las normas te gusten o no también me contó como en ocasiones esto además lo llamaron pre-atasco lo que hacían era que los jefes les obligaban a los motoristas a ir uno por la derecha y otro por la izquierda a una velocidad moderada para retener el tráfico con qué objetivo que la retención fuera antes y no a la entrada de las ciudades donde se veían los telediarios con las cámaras y tal bueno una trampa como otra cualquiera bueno él me dijo que los dos motoristas que tenían los motoristas que tenían que hacer estas cosas no les gustaba nada le parecía una idea absurda pero vuelvo a decir lo mismo es que es como en el ejército las órdenes se cumplen no se juzgan plus de productividad os lo contaba al principio más de una vez y de dos y de tres y de cuatro ha salido en los diarios y los informativos el que los guardias civiles cobran o cobraban plus de productividad en función de las sanciones que ponían a lo largo del mes y alguno de vosotros pensaréis esto lo dicen algunos periodistas que tienen un poco de mala fe no lo dice la propia guardia civil lo dice la asociación independiente de la guardia civil y además dan detalles este plus se basa en un baremo numérico en el que por ejemplo una denuncia cuenta cinco puntos de productividad fijaros un auxilio informativo que es para dar y para informarle en ese baremo es 0,10 es decir una denuncia cinco puntos informar a un conductor 0,10 bueno este plus hace un año era de en torno de los 113,70 euros al mes tampoco es que sea un diparate porque yo os digo una cosa los guardias civiles de tráfico probablemente no tengan el sueldo que se merecen os lo pregunto a vosotros ¿no os parece una vergüenza? falta de medios esa misma fuente la asociación independiente de la guardia civil pues por ejemplo denuncia que les faltan test de alcoholímetros alcoholímetros test les faltan test de drogas y les falta material sobre todo en el caso de las motos indumentaria equipamiento que va en riesgo de su propia seguridad no solo eso no solo eso no le dan el material y encima no le dejan usar un material que no le sea oficial que no sea el que les da la propia guardia civil hay guardias civiles que van en moto y están esperando trajes de agua o prendas de abrigo dos años esto os lo contaba hace más o menos un año en un podcast que hice que bueno pues decía que los presupuestos generales del estado español para 2023 voy a leer la cifra es un bienerín 583.543 millones de euros pero en esa cantidad de dinero no había unas decenas de miles de euros para equipar a la guardia civil como hace falta y como se merecen y fijaos como ha llegado a que punto ha llegado esta situación que 300 de ellos han creado un grupo en redes sociales para intercambiar material el que pues el que se jubila el que no hace falta o que le pasan de motos a coches porque otros compañeros lo puedan usar en fin una especie de wallapop para especializado en guardias civiles y por cierto esos mismos jefes que por ejemplo han comprado esto lo contamos también en un podcast 200 coches eléctricos para la guardia civil y se les ha olvidado el pequeño detalle de que los coches eléctricos necesitan ser recargados estos dos coches estos dos coches no 200 coches se han tirado meses aparcados en una campa no sé si siguen ahí o sea que yo creo que una parte importante de mala gestión sí que hay escuchar al que sabe para mí es algo tan claro que me parece mentira que no se haga que es escuchar al que sabe yo creo que las autoridades de la guardia civil y de otros cuerpos insisto de autoridad del tráfico deberían escuchar a los que saben y los que saben en mi opinión insisto mucho en esto son los que están ahí cada día a pie de la carretera los arcenes controlando al tráfico esos son los que de verdad saben lo que pasa y yo creo que no siempre se les escucha y es que además además en España ya hablo de España concretamente tenemos una lacra hemos hablado de jefes que en mi opinión pues no saben mucho de tráfico son unos incompetentes y en mi opinión insisto que esto es una opinión pues en la cúspide de esa pirámide tenemos un señor que se llama Pera Navarro Oliveira que es director general de tráfico lo ha sido entre el 2004 y 2012 y de nuevo entre el 2018 y la actualidad para mí una lacra yo no sé qué ha hecho este señor para merecer ocupar este cargo tantos años siempre lo he pensado y creo que no soy el único que este tipo de cargos lo tenían que ocupar personas muy preparadas técnicamente o sea técnicos y no políticos bueno el perfil del señor Pera Navarro es muy político bueno yo diría además que es muy buen político porque por ejemplo sabe atribuirse méritos que no son suyos yo recuerdo cuando sacaba pecho por la reducción de accidentes que hubo en plena pandemia es que en plena pandemia no había tráfico o sea que es que cómo iba a haber accidentes pero también como buen político sabe escurrir el bulto cuando pues no le va bien las cifras no salen bonitas para mí es un político que su sueño lo he dicho también lo dije en un podcast es convertir la DGT Dirección General de Tráfico en la DGNT en la Dirección General del No Tráfico porque yo creo que a este señor tengo claro que no le gustan los coches y que lo que quiere es acabar con el automóvil bueno de cara a evitar accidentes si no hay tráfico y no hay coches muerto el perro se acabó la rabia hay periodistas que son buena gente y otros como yo que somos mala gente hay realizadores que son buena gente y otros como Rodrigo ahí lo dejo hay pintores que son buena gente otros que no fontaneros electricistas de todas las profesiones y de la Guardia Civil mecánicos mecánicos pilotos bueno pilotos buena gente ya es más difícil bueno bueno dejámoslo ahí pero bueno yo creo que todas las profesiones son vocacionales pero la Guardia Civil de Tráfico yo creo que mucho más sobre todo esa Guardia Civil de a pie que es un trabajo muy duro yo lo reconozco que es la autoridad no me gusta siento un cierto rechazo pero considero que hacen un trabajo fantástico dicho esto hay Guardia Civil que no son tan buena gente más que un coche de día que voy a hablar del Peugeot 405 16 válvulas un coche de 160 caballos voy a hablar de una anécdota porque un día tenía que coger un avión para ir a una presentación y era el coche que tenía y el fotógrafo se retrasó y llegábamos justo de tiempo al aeropuerto iba ligerito que yo sepa no hice no cometí ninguna infracción que yo sepa bueno que yo sepa y que sepa la gente que me detuvo que me echó el alto me dijo que se iba haciendo se iba muy rápido no tenía radar me pidió los papeles me preguntó llamó a la dirección general para ver si el coche estaba en orden bueno pues me pidió de todo me revisó de arriba abajo no me sancionó me dejó ir pero perdí el avión en esta anécdota que yo era muy joven probablemente parte de la culpa sea mía porque recuerdo es que no lo he dicho estaba en el avión y no lo ha dicho quien me paró me saludó porque son súper educados todos y me pregunto tiene usted prisa y yo que era muy joven y muy peleón en vez de decirle pues no pues sí le dije sí es delito esto no lo hagan nunca con las autoridades mejor un perfil bajo aprovecho para recordaros que contestamos todas vuestras consultas ahí tenemos a los Alberto Izquierdo contestando 500 preguntas al mes vía online y ahora vamos con Andrés quien me pregunta si yo le aconsejo recurrir o no recurrir las multas bueno es que yo lo tengo claro si consideras que son injustas porque el motivo no se ciña a la realidad porque tiene defectos de forma bueno pues por la circunstancia que sea pues tu deber cívico como ciudadano es recurrirlas eso sí yo te aconsejo que te busques alguien que lo haga por ti que sepa de lo que hable sepa lo que hace yo particularmente y esto no es publicidad es que simplemente Mario Hernando es buen amigo mío y es el director de automovilistas europeos asociados es la asociación que cuando decido recurrir una multa lo hace por mí y Ernesto me hace la pregunta de la que os he hablado al comenzar el programa que a qué velocidad puede ir para que no le multen la respuesta sería a la velocidad legal claro pues ya está pero bueno ya sabéis que en Garaje Autométrico profundizamos un poquito más la DGT ha dicho que aplica la norma del 7-7 esto que quiere decir os lo voy a explicar hasta 100 km por hora aplicó una tolerancia de 7 km por hora me parece un poco absurdo pero es lo que dice que hacen es decir a un sitio limitado a 20 puede ser a 27 a 30 a 37 a 40 a 47 a 100 a 107 y a partir de 100 ya no son 7 km por hora es un 7% ojo esto te supone que si en un radar o sea en una limitación a 120 tú el radar no va a saltar hasta que vayas a 128,4 pero te digo otra cosa los coches todos 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 tienen exagerar el velocímetro hay unos que más y otros que menos se puede decir que entre un 5 y un 10 haciendo una media lo que te digo es que puedes ir en cualquier coche a 135 de marcador casi con la seguridad de que los radares a 120 claro si es a 100 ya no no van a saltar yo creo que ese es un buen consejo en esa velocidad dirías a unos pocos kilómetros por encima del límite pero es una velocidad a la que no te van a montar en este vídeo más que en ningún otro pues espero vuestros comentarios porque a lo mejor me decís mira máximo haz vídeo de historias de coches de clásicos de carreras y déjate de meterte en estos líos bueno lo que decía no nos gustan las polémicas pero no las robimos tengo mucho interés en ver qué os parece este vídeo y nada pues agradezco como os digo los comentarios los likes el que os suscribáis el que compartáis el vídeo este además es un vídeo muy dado a compartirse y lo más importante espero veros de nuevo en nuestro canal hermético hasta pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!